Memoria de 2 gigas, cámara frontal y trasera, acceso a internet, uff, esto es tremenda máquina. Sí tía, al aire. ¿Ustedes sabían que esta alcaldía propuso entregar 100 mil dispositivos con acceso a internet a estudiantes de colegios públicos de Bogotá? Pues cumplió, eso fue diciendo y haciendo, y ya van más de 110 mil entregados, entre computadores y tabletas. ¡Qué chimba, en serio! No hay nada mejor que ver a estudiantes pilos como Jennifer consultando, investigando, jugando. La tableta me ha parecido muy buena, pues gracias a ella me he podido conectar a las clases, ya que no tenía medios, y sí, me ha funcionado muy bien y me siento muy contenta con ella. Estos dispositivos no solo han sido de gran ayuda para los estudiantes, también han cambiado las dinámicas de las familias a la hora de estudiar, como es el caso de Manuel y su mamá. Ya puedo hacer mis actividades del colegio y entregarlas de manera formal y bien, y hacerlas de tal forma que los profesores se impresionen de mi trabajo. Porque lo que se ha logrado en Bogotá en materia de cierre de brecha digital, es decir, el acceso a la tecnología es histórico. En un año hicimos tres veces lo que Bogotá había hecho en 35. Nos tocó correr por la pandemia, sí, pero qué maravilla. Oye, esa familia tiene conexión a Internet, y ese niño o niña y toda su familia disfruta y usa y aprende a usar un instrumento tecnológico que le abre las puertas, por ejemplo, a los servicios de sus empresas, por ejemplo, educación financiera. A veces parece obvio que podamos tener acceso a Internet, pero ¿saben? No es tan obvio. Por eso esta administración ha hecho que podamos conectarnos mejor. ¡Uf! ¡Tremendo! ¡Gracias!